Ahora escuchemos parte del discurso del presidente Rafael Correa ofrecido durante la entrega de esta casa de salud repotenciada. Impresionado el laboratorio más grande que he visto, el laboratorio clínico aquí en nuestro hospital, Eugenio Espejo, de largo el más grande. Todo ese centro tecnológico para controlar las diferentes partes del hospital, lo cual aumenta mucho la seguridad. Las habitaciones, mucho mejor que una clínica privada y así debe de ser. No puede haber salud de primera, segunda, tercera categoría, es un derecho humano. Solo puede haber salud de una sola categoría, de excelencia, antes de nuestro gobierno. El presupuesto para operar este hospital era de 9 millones. Hoy es de 87 millones, casi 80 millones más. Con la repotenciación del Eugenio Espejo, nuestra capacidad hospitalaria llegó a 23.148 camas en la red pública integral de salud. Conformada por hospitales, centros de salud, dispensarios y policlínicos del Ministerio de Salud, además del 10 y lo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya tenemos 40 hospitales públicos con certificados otorgados por la Agencia de Acreditación Internacional de Calidad, ACI, por sus siglas en inglés. Entre ellos está el Eugenio Espejo, que además fue el primer hospital público de especialidades hispanoamérica que obtuvo la acreditación de oro otorgada por la ACI. Gracias. Gracias. Gracias.